Una discusión entre varios jóvenes terminó en una balacera que acabó con la vida de un muchacho de 19 años. El ahora fallecido recibió dos impactos de bala en el tórax y un tercer disparo en la mano. La balacera se presentó 100 metros al norte de la delegación de la Fuerza Pública en Setillal de Goicoechea. Cruz Rojistas atendieron la emergencia y declararon al joven fallecido. Dani Rodríguez, paramédico, conversó con Extra Noticias. Correcto, se nos despacha en primera instancia para atender a un herido con arma de fuego. Al llegar a la escena se confirma, un masculino de 19 años, tendido en vía pública, con cuatro impactos de bala a nivel de pecho, tres a nivel de pecho, uno a nivel de mano derecha. Pacientes sin signos vitales, declara fallecido en el lugar. Oficiales de la Fuerza Pública custodiaron la escena del homicidio. Agentes del OIJ se encargaron del levantamiento del cuerpo.